Les hice escuchar a Esther Cunho. Esther Cunho es una abuela argentina que vive en Israel y fue... iba a ser secuestrada por los terroristas de Jamás allí en un kibbutz en el sur de Israel. Y en un documental ella cuenta cómo Messi le salvó la vida, ¿no? Lo cuenta de esta manera. No me hables, le digo, porque yo tu idioma no lo sé. El árabe. Y yo, el hebreo, hablo mal, le digo. Yo hablo en argentina, en castellano. Entonces me dice, ¿qué es argentina? Entonces le digo, ¿vos mirás fútbol? Y entonces me dice, sí, fútbol me gusta. Entonces le digo, yo soy de donde es Messi. Entonces él me contesta, ¿Messi? A mí me gusta Messi. Me agarró así del brazo, acá. Me dio el revólver a mí, la escopeta. Me puso la mano así y nos sacaron la foto. Y bueno, entonces se fueron. Y ahora espero que si él sabe que yo lo mencioné y por él me salvé, ahora le pediría por mis nietos, por mis dos nietos que están ahí encerrados. Y le diría que por favor ruegue por Dios que se lo mande a él, que trate de sacarlos, porque son chicos que valen oro, oro. Uno David y otro Ariel. David y Ariel son los nietos de Esther. Y el papá de estos dos chicos, estos dos jóvenes, es José Luis Cuño. José Luis, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, buen día. Encantado. ¿Cómo estás? Bien, bien. Impresionante la historia de su mamá, ¿no? Impresionante. Sí. Es una de las historias, de tantas historias que hay. Nosotros en el Kibbutz perdimos muchísima gente. 40 muertos, 80 secuestrados. Así que cada uno es una historia distinta. También me secuestraron a mis dos hijos, me secuestraron a mi nuera, con sus dos hijas medillas chiquitas de tres años. ¡Qué bárbaro! A mi nuera la liberaron, la pudieron liberar con las nenas, pero mis dos hijos todavía están secuestrados. ¿Todavía están? Así que... Sí, lamentablemente sí. Ya cinco meses. Cinco meses. Y no tenemos noticia de nada, porque... No hay ninguna entidad que se ocupe de... Bueno, que por lo menos que nos hagan saber que están bien o que les falta algo. Se mandaron medicamentos, se mandó un montón de cosas y no ha llegado a término nada. Y bueno, no sé qué estamos esperando, lamentablemente. Sí. ¿Usted dónde estaba José Luis ese día? Yo estaba en el kibbutz también. Yo también me salí de que me secuestren. Ah. O que me maten. Sí. Entraban a mi casa, pero no pudieron entrar al cuarto de seguridad. Ah, usted estaba en el cuarto de seguridad. Ok. Sí. Sí, con mi mujer, sí. Sí. ¿Y sus hijos estaban...? Pero por suerte no pudieron, eh. ¿Y sus hijos estaban...? Y hicimos cada uno en su casa, sí. ¿Cada uno en su casa? Claro, yo vivo en Niroz con... Sí, sí, yo vivo en Niroz, tengo cuatro hijos, de los cuales tres están casados. El cuarto, el menor, estaba con la novia. Sí. Y bueno, a dos de mis hijos, uno con la mujer y sus nenas se los llevaron, y al menor con su novia también. No sabemos nada de ellos tampoco. O sea, el menor y la novia también no. Hace cinco meses que están todavía secuestrados. No sabemos nada. Qué tremenda. Y después tengo dos hijos más que se salvaron, también con sus criaturas, que se salvaron. Se incendiaron las casas, pero ellos pudieron aguantar y se salvaron. La verdad es que vivir así, ¿no?, con sus dos hijos secuestrados, ¿cómo es vivir? ¿Cómo es levantarse cada día? Difícil. Es muy difícil. Todavía no se puede creer lo que pasó y, bueno, y ahí estamos. Hoy no estoy viviendo en mi casa, estoy viviendo en un departamento, en Kiriadgat. Mis dos hijos que se salvaron con sus mujeres y sus chicos también. Estamos acá en el edificio de San Kiriadgat. Estamos bien. No nos falta nada, pero muy tristes y sin noticias de nuestros familiares. ¿Y Esther? El día viernes. ¿Y Esther, su mamá? Y mi madre está viviendo en otro kibbutz, porque mi hermana vive en Mishmar Anhegev. Mi madre está allá en Mishmar Anhegev. Cuando nos evacuaron, yo directamente la llevé a Mishmar Anhegev a la casa de mi hermana, que es una zona menos peligrosa. Y bueno, ya está ahí. Está alojada ahí, ya tiene su casita ahí, tiene una persona que la cuida, 24 horas con ella. Pero también está muy triste. Muy triste. Muy claro, muy claro. Y aquellos que fueron liberados de su familia, ¿qué contaron? Terrible, cosas terribles. Cosas terribles. Mi nuera no puede todavía salir del shock, tiene al marido secuestrado, está desesperada. Las nenas de tres años no se pueden olvidar. O sea, si bien nosotros pensamos que al ser criaturas chiquitas el trauma es, se pasa más rápido, pero no, no es así. No es así. Sufren de sueños, de insomnio. Claro. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo preguntan por el padre, cuándo los malos van a liberar a los padres, al padre. ¿Cuándo los malos? Terrible. Sí. Cuando los malos, claro. Van a liberar a los padres. ¿Y dónde las tuvieron? ¿Qué contaron? Su nuera. Estuvieron, estuvieron en un principio, estuvieron en una casa particular y con los bombardeos. Fue afectada la casa aparentemente, entonces la sacaron de ahí y los llevaron a las cuevas, bajo tierra. A los túneles. Primero los llevaron a un hospital. Sí, primero no, los sacaron disfrazados para que los palestinos no los maten. Los sacaron disfrazados. A mi hijo lo pusieron en una bolsa, en una ambulancia, en una bolsa negra como si fuera un cadáver. Uy, Dios mío. Sí, a mi nueva la disfrazaron. Sí, de la UNRRA. La gente de UNRRA colaboró con eso. Para evacuarlos a escondidos. Los llevaron a un hospital. Ahí estuvieron un tiempo. Y una de las nenas, cuando los secuestraron, una de las nenas de las mellizas no estaba junto con ellos porque los separaron. Se la llevaron. Y al poco tiempo, cuando ellos pasaron al hospital, un día así, de casualidad, escuchó, mi nuera escuchó el llanto de la nena. Y entonces le dijo a un médico que estaba ahí, de que el llanto ese es de la nena de ella, de la mellita que le falta. Y bueno, aparentemente tenía razón ella. Qué increíble, cómo reconoció el llanto. Sí. Y sí. O sea, realmente sí. Un milagro. La cuestión que entonces lo juntaron de vuelta. Y al poco tiempo la liberaron a ella con la nena y a mi hijo se lo llevaron a las cuevas. ¿La liberaron los mismos terroristas o las fuerzas israelíes llegaron a ella? No. No, no, no. No, los terroristas hicieron un acuerdo, habían hecho un acuerdo, liberaron a chicos y mujeres. Ok. Y en ese acuerdo, en ese acuerdo, liberaron a la nena y a mi nuera. Ok. De todas maneras, no cumplieron con el acuerdo, con todos los que tenían que liberar. No sé si ustedes recuerdan, ni quedaron todavía chicos y mujeres. Sí, sí. Y mujeres hasta el día de hoy que no liberan. Sí. No sé si conocen el caso de Shiri. Sí, claro, claro, claro. El más chiquito de todos. El más chiquito. Claro. Con los dos hijos chiquitos, sí. Con Ariel y Phil, sí. Exacto. Bueno, ellos son también muy amigos nuestros. La familia de ella era muy amiga nuestra. Uh-huh. Por supuesto que Shiri también, desde la misma edad que mi hijo, que a mí me hizo, se crió junto con ellos. Así que era para nosotros como familia. Claro, claro. A los padres los mataron, ¿sí? Destrozados en toda la familia. Uh-huh. Terrible. Qué bárbaro. Sí, seguimos sin tener noticias, sí. Sí. Bueno, ojalá, ojalá pronto liberen a David y Ariel, ¿no? Este... Espero, espero que liberen a todos. Que liberen a todos. Porque es una locura. Esto es una injusticia total. Espero que el mundo no se olvide y que sigan presionando porque es increíble lo que está pasando. Totalmente. José Luis... No puedo escuchar noticias en contra de los ataques de Israel y demás. Sí, sí, es tremendo. Cada vez se escuchan cosas sobre Israel y esta vez que no tienen gollete. Sí, sí. No tienen gollete. Israel son los genocidas. Se escucha eso, esa frase. Es increíble. Increíble. Es increíble. Es increíble, realmente es increíble. Ya de no creer. ¿A dónde puede llegar el odio hacia los judíos, hacia Israel? Increíble. Piden, piden, piden que Israel sea humanitario, pero por otro lado, nadie le exige jamás que, que por lo menos dé señales de vida de la gente que tiene secuestrada. Ni siquiera eso, ni siquiera eso, ni siquiera eso, ni siquiera eso lo exigen ya. Sí. Una cosa de locos. Sí. Una cosa de locos. José Luis, le mando un abrazo muy grande. Gracias por atenderme y contarme toda la historia. Estamos con usted, con su familia y con todos. Y con todos. Abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes. Y desde acá le quiero mandar un abrazo muy fuerte también a Milei, que estuvo acá en Israel. Sí. Con su hermana. Y lo fuimos a ver. Hablamos con él. Ah, hablaron con él. Muy bien. Cuando él fue a visitar el kibbutz. Sí, hablamos con él. Sí. Sí, estuvo conmigo en el kibbutz, después estuve con él en la embajada. Ok. Realmente, realmente un personaje realmente digno de admiración. Digno de admirar. Así que quería ya que estoy con ustedes, mandar un saludo. Un presidente realmente con un corazón enorme. Les agradezco mucho. No, por favor. Le vamos a acercar al presidente sus dichos. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. José Luis Cuño.